Bien chicos, no hay nadie más, vamos a empezar la clase. Professor Gustavo. Sí, dime. Byron me dice que su computadora está un poco lenta y dice que va a entrar un poco tarde. Ya, no hay problema hijo. Acá lo que veo que hay un Andy Rojas, no sé quién será, pero lo voy a proceder a retirar de la sala de espera. Professor, acéptelo a ver que si es Alonso y si no es Alonso lo retira de la clase. O de repente se ha equivocado, ¿no? O lo pregunta. Hay alguien que está llamando. Un ratito, empezamos la clase, ¿ya? Aló. Professor Gustavo, buenos días. Soy mamá de Alonso, no pueden hablar. Tenía razón, ¿vieron? Soy pro, soy pro. Cáateo. Ah, no, es que hay un nombre, que yo no puedo permitir, porque hay un nombre ahí que dice Andy Rojas. Un extraño, díete. Para mí es extraño, por eso es que no le estoy dando pasada. Sí, pero ya le cambié el nombre, profesor, para que Alonso pueda entrar. No, pero acá hay un Andy Rojas que sigue con el nombre de Andy Rojas. ¿Ustedes han estado con ese nombre? Claro, es mi esposo, pero ya no le estoy dando el nombre. Ah, ya. No, pero acá sigue ese nombre, ya. Pero bueno, lo vamos a retirar en estos momentos, ¿ya? Yo, la verdad, que como son disposiciones del colegio, entonces... Sí, yo supe, por eso no es la bien propia, me parece raro que siga apareciendo. Sí, sí, ya, listo, listo, lo voy a admitir. Ya, profesor, ya. Ya. Ya, era Alonso. Tenía razón. Sol, tenía razón. Ya, chandillo. Ya, listo, chicos. Muy buenos días con todos, vamos a empezar una nueva clase de RM, bien, de razonamiento matemático. En clases pasadas habíamos visto métodos operativos. En esa ocasión nosotros habíamos visto el método del cangrejo, ¿se recuerdan? Empezar de adelante hacia atrás, ¿no? Al inicio, ¿no? El método del cangrejo o de las operaciones sucesivas. Y también habían visto el método del rombo, ¿no? Del rombito, ¿no? Donde colocamos tres cantidades iguales a la derecha y la otra hacia la izquierda. Para poder hallar el número, por ejemplo, de ruedas, el número de patas, no sé, el número de animales. Bien, chicos, hoy día vamos a tener dos nuevos métodos operativos, donde utilizamos las operaciones básicas. Estos métodos operativos dos son las siguientes. Vamos a ver el método del rectángulo, que al igual que el método del rombo, se va a componer de cuatro cantidades. Es un problema donde aparecen cuatro cantidades. Y el método de las equivalencias, donde ustedes van a escuchar, ¿cuántas veces se han escuchado? A ver, tres kilos de arroz equivalen a cinco kilos de azúcar. Cuatro kilos de papa equivalen a cinco kilos de camote, por decir, este tipo de equivalencia. Bien, vamos a ver, a ver un ratito, ese tipo de equivalencia. Bien, bien, entonces, vamos, yo le voy a dar un PPT, pero vamos a ver más o menos el esteleto. Ya, el esteleto, la forma, cómo tienen estos dos métodos. Bien, miren, en la primera, el método de rectángulo, como el mismo nombre lo indica, voy a dibujar un rectángulo. Y al lado izquierdo, miren, los vértices del lado izquierdo, ustedes por geometría saben que estos se llaman vértices, ¿no es cierto? Los vértices del lado izquierdo van a estar ubicados dos cantidades y en el vértice del lado derecho dos cantidades. Porque, como les digo, van a haber cuatro cantidades. Entonces, más o menos los problemas tratan así, donde sobra y falta. Es decir, por ejemplo, yo quiero irme al cine. Quiero comprar cinco entradas y de lo que yo tengo me sobra una cantidad. Pero si compro ocho entradas, me falta. Y entonces quiero saber qué cantidad de personas son las que están queriendo, ¿no es cierto?, ir al cine. De eso se trata. En estos problemas, sobra, falta. O también hay problemas donde aparece gana, pierde. Entonces, puede ser que en el problema ustedes escuchen sobra, falta, o si no, gana, pierde. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere decir? Que los vértices del lado derecho donde está sobra gana, se van a sumar esas dos cantidades. ¿Ya? Se van a sumar esas dos cantidades. Y donde aparece, o también puede aparecer gana, pierde, se van a sumar. ¿Bien? Y las vértices, las cantidades que están al lado izquierdo, se van a restar. ¿Bien? Y eso será, ¿no es cierto?, la operación que harán. Suma y resta, división. ¿Listo, chicos? Se suma lo que está al lado derecho, se resta lo del lado izquierdo y se divide. En el método de las equivalencias, cuando yo les decía, ¿no? A ver, Catón, Montesinos, ¿qué pasó? En el método de las equivalencias, ¿no? En el método de las equivalencias. Como yo les decía, si tres euros equivalen a cuatro, por decir, dólares, si un dos yen equivalen a un dólar, por decir, ¿no? Ese tipo de equivalencias, ¿no? Se colocan acá. Chicos, van a tener cuidado acá. Escuchen bien lo que les voy a decir. Nunca se puede repetir una misma magnitud. Si yo pongo acá dólar, y después hay otra equivalencia con dólares, yo no lo puedo poner debajo de esta columna dólar, dólar. No, lo tendrías que poner acá el dólar y la equivalencia respectiva en la otra columna. No se puede repetir en una misma columna una misma magnitud. Yo no puedo tener arroz acá y volver a poner arroz acá. Luego de que yo he colocado las equivalencias, esas columnas las voy a multiplicar y voy a poner la igualdad. Esto significa equivalente, pero luego se transforma en una igualdad. Entonces yo voy a multiplicar acá, voy a multiplicar acá, y finalmente esto que está acá lo voy a pasar a dividir y voy a tener lo que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces pongo las equivalencias, multiplico, multiplico, y luego lo paso a dividir y tendré el valor. Bien, vamos a pasar, ya, vamos a pasar al PPT para que vean, para resolver algunos problemas. Ya, vamos a pasar al PPT. A ver, ¿quién está haciendo eso? Voy a apagar el micrófono. Ya. Bien. Bien, chicos. Como ven ahí, ahí tienen el método del rectángulo, ¿no es cierto? Miren, dice, este método es posible aplicar cuando en el problema existen dos cantidades que se excluyen, una mayor que otra. Siempre va a haber una cantidad mayor que otra, ¿no? Donde en una sobra y en la otra falta. El esquema es el que yo les he mostrado hace un rato, ¿no? Las cantidades que están al lado derecho se van a sumar y las cantidades que están al lado izquierdo del rectángulo se van a restar, ¿bien? Y finalmente, para hallar lo que me piden, será la suma del lado derecho entre la resta de los vértices del lado izquierdo. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Para que vean cómo es este. Miren, si compro nueve revistas Yang, digamos que la revista se llama Yang, me sobran 18 soles. Es decir, si compro nueve revistas, es decir, la persona tiene cierta cantidad. Dice, si compro nueve revistas, me sobran 18. Pero si adquiero 12 revistas, me va a faltar 6 soles para poder adquirir esas 12 revistas. La pregunta es hallar el precio de la revista. Muy bien, entonces, para hallar el precio de la revista, vamos a hacer lo que les indiqué. Miren, voy a comenzar a colocar en los vértices, de acuerdo a lo que me están indicando. Dice, si compro nueve, acá coloco el nueve, me sobran 18. Bien, entonces pongo 18, que es lo que me sobra. Ya, de acá para acá me vengo. Voy a hacer mejor para que se vayan dando cuenta. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, acá. Entonces, si compro nueve revistas, inmediatamente pongo a los 18, ¿no? Me sobra 18. Pero si compro 12 revistas, dice, me faltan 6. Entonces coloco acá lo que me falta, que sería 6. Una vez que tengo ya ubicadas las cantidades, simplemente lo que me queda, como les digo, es sumar estas dos cantidades, lo que me sobra más a lo que me falta, y lo divido entre la resta de estas cantidades que sería la cantidad de revistas, ¿no? En este caso sería 12 menos 9. Y listo. ¿Cuánto me cuesta cada revista? 24 entre 3, 8 soles. Bien, chicos. Entonces, es simple. Solamente ubicar nueve revistas. Cuando compro nueve revistas, me sobra 18, coloco los 18, y cuando compro 12 revistas, me falta 6. Entonces, acá está lo que sobra, lo que falta, se suma eso, y lo divido entre esto. Bien, chicos. Vamos a continuar. Entonces, el precio de la revista sería 8 soles. A ver. Bien. Continuemos a ver otro ejemplo. Bien. Acá. Vamos a ver, un ratito, otro problema. Miren. Miren, chicos. Si compro 21 relojes, me sobra 21 soles. ¿Ya? Pero si compro 25 relojes, me falta 51 soles. Hallar el precio de cada reloj, dice. Entonces, vamos a colocar, igualito, ahí está el rectángulo, chicos, ahí está el rectángulo. Dice que si compro 21 relojes, me sobra 21. Pero si compro 25 relojes, ubico en el otro vértice, me falta 51. Ahí está. Me sobra, me falta. Finalmente, una vez que yo he ubicado en los vértices lo que me sobra, lo que me falta y las cantidades, simplemente voy a sumar lo que me sobra, lo que me falta, y lo voy a dividir entre la resta de estas cantidades. Y me va a salir el precio del reloj. ¿Ya, chicos? En este caso sería, si sumo, me va a dar 72 entre 4. Si divido, me va a quedar que ese reloj me cuesta 18 soles. ¿Vieron, chicos? Es sencillo. ¿Ya? Lo único que nomás que tienen que saber que cada vez que ustedes tengan un problema que le indiquen que sobra y falta, es un problema de rectángulo. O si le indican que gana, pierde, es un problema de rectángulo. Bien, es un problema de las operaciones de suma, resta y división. Bien, uno más, antes de entrar al siguiente. Uno más. Dice, a ver, ustedes háganlo. Voy a poner acá. A ver, un ratito. Ustedes háganlo. A ver, un ratito. Un ratito. Ya. Ustedes háganlo. Para ganar, un ratito, para ganar, dice, ya lo puse ya. Uy, se pasa. Ya, bueno. Para ganar 200 soles en la rifa de un dividí, se imprimieron 640 boletos. Bien. Para ganar, 200 soles. Es decir, ahí está ya lo que quieren ganar, 200, ganar 200. Se imprimieron 640 boletos. Pero dice que solo vendieron 210 boletos, originándose una pérdida de 15 soles. Acá ya no está sobra, falta, sino está gana, pierde. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro rectángulo. Ahí está el rectángulo. Bien. Dice que para ganar 200, debo vender 640 boletos. Entonces, al lado izquierdo, pongo la cantidad de boletos. Y gano 200. Con 640 boletos, gano 200. Pero con 210 de los boletos vendidos, dice que voy a perder 15. Igualito, ¿no? Acá ya no está sobra, falta, sino está gana, pierde. Entonces, estas cantidades de gana, pierde, se van a sumar, y estas cantidades de los boletos, se van a restar. Entonces, una vez que hemos hecho eso, ¿no? Vamos a ver, ahí está, 200, era la ganancia, y 15 la pérdida. Lo sumo, y lo divido, entre, la resta de 640, menos 210, que sería 430. Si yo divido, o simplifico, en este caso sería mejor simplificar, me va a salir un medio, y un medio, va a ser igual, a 0,5. Quiere decir, que el precio de cada boleto, estaba 50 céntimos. Bien, el precio, perdón, de cada dividir, de cada dividir. Bien, estaba 50 céntimos. Y en este caso, la división, me va a salir, un decimal, 0,5. Bien, chicos, yo creo que esto, ha estado sencillo. Vamos a ver ahora, bien, vamos a ver ahora, el método, de las equivalencias. Bien, vamos a ver ahora, el método, de las equivalencias. Bien, vamos a ver el método, vamos a ver un problemita. Ahí está, ahí está lo que les decía, miren chicos, ¿no? En el método de las equivalencias, van a hacer, comparaciones, se van a comparar, magnitudes, ¿no? Como les decía, si 5 kilos de papas, se equivalen a 8 kilos, perdón, a 8 kilos de camote, ¿no? Entonces, vamos poniendo las cantidades, una a un lado, y la otra al otro lado. Y así vamos a hacer, con todo lo que nos digan, en el problema. Siempre, siempre, escuchen nuevamente, lo que les dije al inicio, teniendo cuidado, que en una columna, no se repita la misma magnitud. Yo no puedo tener acá, kilos de arroz, y en la misma columna, en otra comparación, que se haga, kilos de arroz. Bien, tiene que estar, en las columnas distintas. Por eso que, miren chicos, acá aparece B, miren chicos, y acá aparece B, ¿no? Es porque no se puede poner, en una misma columna. Miren chicos, acá aparece C, y al otro lado aparece C. No se puede repetir, la misma magnitud, en una misma columna. Finalmente, se van a multiplicar, como les dije, y, en la incógnita, se va a quedar solita, pasando a dividir, estas cantidades. Bien, listo chicos, vamos mejor a un problema, para que lo vean clarito. Vamos a este ejemplo. ¿Ya? Dice, miren chicos, si con cuatro canicas, se obtiene un dado, es decir, ustedes van a poner, miren chicos, chicos observen, cuatro canicas, equivalen a un dado, eso es lo que me está diciendo, miren, si cuatro canicas, se obtiene un dado, entonces yo pongo, cuatro canicas, son equivalentes a un dado. Luego dice, con tres dados, equivalen a un yo-yo, pero escuchen, yo no puedo poner, los tres dados, debajo de dado, porque ya está dado ahí, pongo, tres dados, equivalen, a un yo-yo, la pregunta es, ¿cuántos yo-yos, se obtendrán, con 108 canicas? Entonces, como yo ya tengo, acá canicas, yo no puedo poner, debajo de canicas, otras canicas, sino que lo pongo, al otro lado, 108 canicas, equivalen a, x-yo-yo, como ven, no se repite, ninguna columna, luego de eso, multiplico, cada columna, miren, cuatro por tres por x, cuatro por tres por x, y acá, uno por uno, por 108, listo, multiplico, cuatro por tres, 12, y lo paso a dividir, y finalmente, lo que me sale, que esas 108 canicas, equivalen a nueve, yo-yo, ¿vieron chicos? No se repite, no se repite, estoy volviendo, a repetir, ya, listo, vamos a otro problemita, dice, en una feria agropecuaria, siete gallinas, cuestan lo mismo, que dos pavos, a ver, lo que pasa, que acá lo han hecho, de, de abajo hacia arriba, pero ustedes lo pueden empezar, según lo que dicen acá, dice, siete gallinas, equivalen a dos pavos, bien, ahí está, siete gallinas, equivalen a dos pavos, luego dice, catorce patos, cuestan lo mismo, que cinco pavos, catorce patos, yo no puedo repetir pavos, vuelvo a repetir eso, no puedo poner, en la misma columna pavos, entonces pongo, catorce patos, equivalen a cinco pavos, listo, ahí lo pongo, luego dice, tres conejos, cuestan lo mismo, que ocho patos, entonces pongo conejos, una nueva magnitud, equivalen a ocho patos, y finalmente dice, ¿cuánto costarán cuatro gallinas, si un conejo, un conejo, allá, acá ya está conejos, entonces conejos, lo pongo a este lado, un conejo, equivale a treinta soles, la pregunta es, ¿cuánto costarán cuatro gallinas? allá, gallinas ya lo tengo acá, voy a colocarlo en este lado, las cuatro gallinas, y acá pondré, X soles, listo, entonces, como ustedes se están dando cuenta, ninguna magnitud se repite, acá todos son diferentes, soles, conejos, patos, pavos, gallinas, acá igual, gallinas, soles, conejos, patos, pavos, se multiplica, y se despeja el incógnito, al final van a tener, chicos, ahí está, van a tener, dos por dos, por tres por ciento veinte, entre cinco por ocho, y esto de acá, será, simplificando, chicos, esta es una recomendación, que le hago a todos, nunca multipliquen, porque más se van a demorar, multiplicando, mejor, déjenlo como está, escuchen bien chicos, ojo, déjenlo como está, pasen la división, la otra multiplicación, y lo mejor es, simplificar, o dividir por partes, al final, me va a quedar, cantidades pequeñas, para poder yo, colocar la respuesta, listo chicos, no multipliquen, porque a veces pueden, hasta multiplicar mal, simplemente déjenlo así, y a partir de ahí, dividan, o simplifican, cantidades menores, listo chicos, muy bien, vamos a pasar, al libro, página, 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 ya, libro, todos libro, página 46, voy a aprovechar esto que he puesto acá, bien, página 46, listo chicos, listo, a ver, página 46, todos listos, lean su problema, el nivel 1, página 46, a ver, todos, página 46, ya, vamos a resolver ese problema, listo, vamos a resolver el problema, listo chicos, a ver, qué dice, un padre y sus hijos van al cine, al pagar las entradas, su padre observa, que si compra, entrada de 10, le falta 5, a ver chicos, atiendan, 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 entrada de 10, de 10 soles, le falta, ¿dónde falta? abajo, entonces pongo acá, entrada de 10, le falta 5, muy bien chicos, lo que falta es abajo, ¿no es cierto? bien, entrada de 10, le falta 5, y en el otro dice, que si compra entradas de 8, le sobra 7, coloco los 7 acá, ¿listo chicos? listo, se acabó, eso es todo, porque, me está pidiendo, ¿cuántos hijos tiene? entonces, entonces pongo, entonces, el número de hijos será, número de H, número de hijos, será igual, como les digo, la suma de estos dos, 7 más 5, entre la resta de estos dos, 10 menos 8, y me saldrá, 12, entre 2, que sería 6, el número de hijos, 6 hijos entonces, son los que van a ir al cine, ¿vieron chicos? algo sencillo, pueden ir copiando, bien, es cuestión de hacer su rectángulo, entonces, problema donde vea, sobra gana, perdón, sobra falta, gana pierde, es el problema de rectángulo, ¿listo chicos? ahí está, los problemitas, vamos al problema, número 2, o si no, luego volvemos acá, ya chicos, para que no quede, vamos al problema número 3, que está al costadito, para ver un problema, de las equivalencias, ¿ya? vamos al problema número 3, que está al costado, para que esto quede todavía, para que lo puedan copiar, aunque yo luego lo voy a enviar el video, bien chicos, rápidamente, Juan quiere comprar dados, y observa que el costo de un dado, equivale al costo de 3 canicas, entonces yo pongo así, miren chicos, un dado, equivale a 3 canicas, ¿listo? ¿qué más dice? el costo de 8 canicas, ah ya, 8 canicas, acá ya tengo canicas, voy a poner acá, 8 canicas, lo voy a poner con diminutivo, ya, 8 can, 8 canicas, equivalen al costo de 2 trompos, 2 trompos, listo, ¿qué más dice? y 3 trompos equivalen a 12, acá ya tengo trompos, lo tengo que poner acá, 3 trompos, equivalen, ¿a cuánto? a 12 soles, listo chicos, miren, nada se repite, dado, canica, trompo, canica, trompo y soles, listo, ah no, perdón, falta ahí algo, ¿no? determina el precio si Juan, que Juan pagará por 4 dados, acá todavía falta, un ratito aquí Juan, falta acá poner, ya, acá me dice, eh, determina el precio, que pagará Juan por 4 dados, bien, como acá yo tengo dados ya, acá pongo 4 dados, listo, y no sé el precio, entonces pongo, equis soles, listo chicos, entonces pongo, la línea, y multiplico, cada columna, donde no se repite ninguno, acá el sol es trompo, canica dado, canica, trompo, sol es dado, multiplico, 1 por 8 por 3 por x, 1 por 8 por 3 por x, es igual, ahí ya pongo igual, a 3 por 2 por 12 por 4, listo, bien, si quieren lo multipliquen como le digo, o si no pueden simplificar, yo pongo acá 3 por 2 por 12 por 4, y acá pongo 1 por 8 por 3, listo, se acabó esto señores, a ver, 4 por 2, es 8, se va con este 8, ¿está bien chicos? 4 por 2, es 8, se va con este 8, este 3, se va con este 3, finalmente, ¿cuánto me cuesta 4 dados? ahí está la respuesta chicos, 4 dados me cuesta, 12 entre 1, que sería 12 soles, miren chicos que fácil es, simplemente simplificar, o multiplicar, o dividir, listo, bien, vamos ahora, a resolver si, la número 2, ya, la número 2, ahora si, voy a borrar lo que hemos hecho, ya, vamos a borrar acá, aprovechar, vamos a resolver la número 2, si alguien lo hizo, en buena hora, ya, están esperitos para resolver, bien, bien chicos, en la número 2, ¿qué dice? vamos, acá también está, falta, y sobra, a ver, ¿qué dice? si Sara compra cierta cantidad de pares de zapatos a 30 soles, entonces le falta 60, ah ya, partes abajo, zapatos de 30, le falta 60 soles, ¿ya? pero si compra zapatos de 20, le sobra 60 soles, listo, se acabó, eso es todo, ya está todo, bien, y entonces, lo único que vamos a hacer es, sumar, 60, más 60, porque acá se suma, y se divide entre estos de acá, que sería, 30 menos 20, y eso finalmente me va a resultar, 120, lo que me está pidiendo es la cantidad de zapatos, cantidad de zapatos, cantidad de zetas, entre 10, y esto me va a salir, se va el 0, y me queda 2 entre 1, 12 zapatos son la cantidad, bien, 12 zapatos, listo, vieron, es algo sencillo, chicos, pero si yo les preguntara, a ver chicos, a ver, en esta pregunta, Sara, a ver, pregunto, voy a activar, a ver, quiero ver, quién me da esta respuesta, a ver, voy a activar, Sara, pregunto, Sara, ¿cuánto dinero tenía? profesor, puede mover un poco su cámara, se nota borroso, por favor, no, para la derecha, por eso, ahí está, ahí, ahí por favor, a ver, pregunto, se nota un poco claro, sí, lo que pasa es que la señal no está bien ahorita, a ver chicos, les hago una pregunta, ¿cuánto dinero tenía Sara? a ver, ¿quién me responde acá? ¿80 soles? ¿cuánto dinero tenía Sara? 80 soles, a ver, ¿qué me responde eso? que le pueden en algún momento preguntar, porque lo que me ha salido acá, es el número de zapatos, 12 zapatos, ¿no? la pregunta es, 12 pares de zapatos, ¿cuánto dinero tenía Sara? a ver, ¿qué me responde eso? ¿360? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Aranza. ¿Ah? Aranza. A ver, no te escucho, ¿quién? Aranza. Aranza. Sí. Ya, muy bien, Arancita, claro, muy bien, Arancita, cuando yo he comprado, eh, los zapatos a 30 soles, entonces yo multiplico 12 por 30, 360, 360. Ah, no, ¿cuál fue tu respuesta, Aranza? Perdón, ¿cuál fue tu respuesta? 360. No, no, a ver, yo pensé que me había dicho 300, pero la respuesta era 300, me dice, miren chicos, cuando yo compro 30 zapatos, yo multiplico 30 por 12, ¿no es cierto? 360, pero dice que le falta 60, quiere decir que acá le tengo que restar 60, y lo que tenía era 300 soles, no es que le faltaba 60, o también pueden verlo por el otro lado, si yo compraba de 30, a ver, multiplico 30 por, a ver, multiplico 30 por 12, no, perdón, cuando compraba 20, de a 20 soles, 12 por 20 sería 240, dice que me sobraba 60, le sumo los 60, y 240 más 60, me sale 300, que era lo que tenía, es decir, ustedes esa respuesta la pueden dar tanto con lo que sobra, con lo que le falta, si le falta tendría que restarle a la cantidad de zapatos, los 60, porque eso le falta, pero si le sobra, multiplicaría la cantidad de zapatos por 20, 12 por 20, y como le sobró 60, le sumo los 60, y me va a salir la misma cantidad, esa es la manera, bien chicos, nos vamos, a la pregunta de equivalencias, y con esto estaríamos terminando, ya lo demás queda de tarea, ya le voy a mandar también, va a quedar de tarea lo otro, pero eso, pero no va a ver socrative, no, socrative en RM no, ya, no va a ver, van a hacer, más bien terminar de hacer su libro, bien chicos, para terminar, ya con esto terminamos, la 4, dice, que por 4 estudiantes de secto, hay 3 de secto B, a ver, 4 de A, hay 6 de secto B, uy, ah ya, vamos a ponerlo acá, 4 estudiantes, de secto A, equivalen, a 3 estudiantes de secto B, listo, 7 estudiantes de secto B, ya tengo acá secto B, acá pongo 7 estudiantes de secto B, equivalen, a 6, a ver, 7 estudiantes de secto B, hay 6 estudiantes de secto C, 6 estudiantes de secto C, listo, y por 9 estudiantes de secto C, ya no pongo acá secto C, acá pongo 9 estudiantes de secto C, hay 14 estudiantes de secto D, 14 estudiantes de secto D, la pregunta es, calcular el número de estudiantes de secto D, como ya tengo acá secto D, acá pongo X, de secto D, si hay en total 16 estudiantes de secto C, listo, que equivalen, 16 estudiantes de secto A, listo, vamos a multiplicar, 4 por 7 por 9, por X, perdón, y acá multiplico también, 3 por 6 por 14 por 16, listo, coloco acá, 3 por 6 por 14 por 16, entre 4 por 7 por 9, listo, lo demás es simplificar, a ver, cuarta 4, cuarta 1, séptima 2, séptima 1, ya puede que está quedando 1 a 1, a ver, 3 por 6, 18, entre 9, 2, 2, listo, ¿cuánto me salió? 2 por 2, 4 por 4, 16, 16 estudiantes de secto D, listo chicos, es fácil, solamente es ubicar, que no se repita, en una misma columna, las cantidades, bien chicos, terminen de hacer su libro, eso va a quedar de tarea, porque luego, hoy día o mañana, les estaré enviando su tarea, su tarea de esta semana, que vienen a ser 8 preguntas, 6 de matemática y 2 de RM, listo chicos, nos vemos, hasta el día, de la siguiente semana, ya chicos, cuídense, cuídense, yo voy a pasar el video chicos, no se preocupen, ya estamos sobre la hora, a ver, a ver, copien, copien, ya tenemos 2 minutos, copien, copien, copien chicos, no se preocupen, le voy a tomar foto, no, no se olviden, que acá no se debe repetir ninguno, ya, acá miren, no fue ese que la mano, que quiero ver, secto B, secto C, secto D y secto A, no se debe repetir ninguno, porque si ustedes repiten uno, en una columna, lo están haciendo mal, ¿listo? no se debe repetir ninguno ahí, y luego lo demás es simplificar, multiplicar, y esto también está sencillo, entonces hemos visto 2 métodos, con esto completamos los 4 métodos, de las 4 operaciones, en este caso hemos utilizado suma, resta, división, acá multiplicación y división, ¿listo? bien chicos, entonces tenemos, las 4 operas, las 4 métodos operativos, en el anterior habíamos visto, el método del rombo, y el método del cangrejo, y hoy, completamos con el método del rectángulo, y el método de la sequiva, que son métodos, ¿no? sencillos, que nos permiten, resolver problemas, de estos tipos, ¿ya? estos mismos problemas, por si acaso, se pueden resolver, algebraicamente, eso lo veremos, más adelante, bien chicos, ahora sí, nos vemos, nos vemos, cuídense, lávense las manitos, y, no, para sus hogares, bye profesor, nos vemos chicos, bye, bye, bye,